El palo que se creen los dueños del canto Los que prometen el progreso y la prosperidad Antes que me pidas que te vaya a escuchar Si quiero derecho con tu bla 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 Fue palo que se esconde en el Capitolio Y juega monopolio con nuestro intonfax Si tu sabes donde son nunca va a brillar Por ahí se pierden tus palabras que tu bla 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 Con fracaserte de esa nos suscribimos a la idea Fundamental planteada por el cérebro Isaac Newton En su teoría de la fuerza de gravedad Estamos por descontar la autenticidad y validez De la afirmación de que todo lo que sube Tiene que bajar ¡Gracias! 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 Te cae la hipocresía en cada saludar De por mí ya se denota tu especialidad No hace más que abrir la boca y tu es bla, bla, bla Esos, no, 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 no Reef my skin, reef my skin, no Ra, 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 ra Gracias por ver el video Gracias por ver el video